Música Cien días de oración Día noventa y tres Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Han negado la fe y es peor que un incrédulo Primera de Timoteo 5.8 Hoy sábado 27 de junio del 2020 Elevemos nuestras plegarias a Dios Por la familia inmediata y extendida de cada uno de nosotros Tanto por los que se han alejado de Jesús Como por los que aún no le aceptan como su Salvador Roguemos que en ellos esté el querer ser salvos Y que tengamos oportunidades para compartirles la fe La palabra y el amor de Cristo Oremos por todos los ministerios de medios adventistas Transmitiendo el Evangelio sin descanso alrededor del mundo Y agradezcamos porque aún se tiene la libertad de esparcirlo Oremos por los líderes empresariales y dueños de negocios Que durante esta pandemia toman decisiones difíciles que afectan la vida de sus empleados Que Dios les guíe para que cada uno de sus trabajadores sean lo menos afectados en la medida posible Oremos por Mateo Un hombre que lucha con adicciones sin hogar Y otras cadenas que le impiden pisar el camino ascendente con Jesús Pidamos a nuestro amado Padre Un avance para Él Y para todas las personas que están bajo la esclavitud De quien quiere ver a los hijos de Dios caídos Que nuestro amado Padre Les provea la ayuda necesaria Y logren vencer esa batalla ¡Gracias por ver el video!